Tropas de la 30ª Brigada llegaron a los municipios de Ocaña, Sardinata y Cúcuta, donde golpearon estructuras del Grupo Armado Organizado ELN dedicadas al narcotráfico. En el sector conocido como el Espíritu Santo en Ocaña, los soldados desmantelaron un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína que contaba con la infraestructura, los equipos y los insumos empleados en el proceso. 330 galones de acetona, 500 de ácido sulfúrico y 130 de gasolina hacen parte de los insumos líquidos hallados. De otra parte, en el municipio de Sardinata, las tropas de la 30ª Brigada ubicaron en el sector de La Maravilla un depósito ilegal con insumos empleados para el narcotráfico, representados en 100 kilogramos de hoja de coca, 25 de cemento y 25 de gasolina. Asimismo, los militares continúan presentando seguridad para la reparación sobre un tramo del oleoducto causado por una válvula ilegal y que adelantan técnicos de la empresa colombiana de petróleo.